Bueno, mi nombre es Octavio Gutiérrez, soy director de la maestría en ciencia y computación del ITAM y el día de hoy les estaré platicando sobre aprendizaje de máquina o machine learning, que tal vez es como más lo conocemos. Y también les platicaré de los proyectos que hemos ejecutado, en particular los proyectos que se han ejecutado con los alumnos de la maestría en ciencia y computación dentro de este contexto, que ya los verán, están muy interesantes. Entonces, primero, pues es una introducción, entonces vamos viendo qué es aprendizaje de máquina, que muchas veces nosotros hacemos una confusión entre inteligencia artificial y aprendizaje de máquina y muchas veces los metemos en la misma bolsita o los metemos como una subaria. Y aquí es importante remarcar el aprendizaje de máquina. De hecho, me voy a dos grandes investigadores, el caso de Donald Michi y Tim Mitchell, que han dado algunas definiciones de esta área tan interesante de las ciencias de la computación. Y unos de ellos dicen, ok, pues, ¿cómo hacemos que estas computadoras puedan aprender de la experiencia, que esos programas puedan mejorar de una forma automática y progresiva? Bueno, pues, realmente es algo visionario. De hecho, esta área de investigación lleva cultivándose décadas, realmente, que hoy en día ha explotado, ciertamente, muchas de las aplicaciones son posibles ahora, gracias a que ha explotado también el poder de cómputo al que podemos acceder. También ha explotado la cantidad de datos que se recolectan, hoy en día con el internet, el internet de las cosas, las redes sociales. Entonces, la utilidad de estos programas que se están constantemente entrenando, que están constantemente aprendiendo, ha sido potencializada por esta nueva era en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, ya partiendo de que estamos todos conscientes de a qué nos referimos cuando hacemos mención a aprendizaje de máquina, permítanme platicar un poquitito más. Entrada, hay dos tipos de aprendizaje, ¿no? Que nuestras computadoras pueden ejecutar. Uno de ellos es el aprendizaje supervisado y otro el aprendizaje no supervisado. Entonces, aquí, ¿cómo lo podemos explicar de una forma relativamente sencilla? Lo podemos explicar como las diferentes formas en que nosotros mismos aprendemos. Si una persona es autodidacta, esa persona lleva un aprendizaje que no está siendo supervisado, que no tiene un profesor, que no le está indicando cuáles son las clases importantes o los aspectos importantes de cierto tema en particular, ¿no? Y en el caso del aprendizaje supervisado, ahí sí tenemos un profesor, ¿no? Ese profesor, entramos a la escuela y el profesor nos está diciendo estos son los aspectos importantes a los que tienes que enfocar. Y cuando nosotros nos salimos un poquito, el profesor nos dice, no, es por este lado. Esas son las, son las, son las, es la guía que nos está, que nos está proviendo el profesor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia principal. Aquí tengo un ejemplito donde, donde se plantea un problema de clasificación en particular, de aprendizaje de máquina, ¿no? Las computadoras son muy buenas detectando patrones. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Tenemos todas nuestras limitantes, ¿no? Pero son muy buenas detectando patrones, ¿no? Aquí está la grafiquita, tiene, bueno, dos ejes. En realidad, este X, Y y X, 2, lo que están representando son diferentes características que podríamos tener de una instancia. Que es una instancia, podría ser, por ejemplo, los datos de una persona con respecto a la edad y con respecto a su peso, tal vez. Y lo que podemos nosotros graficar dentro de, 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 de esta, de esta figura es precisamente cada uno de nuestros individuos, ¿dónde entran, no? Ah, ¿sabes qué? Tal persona tiene tal peso y tal edad. Entonces, pues, lo graficamos. Tal persona tiene tal peso y tal edad. Entonces, pues, lo graficamos, ¿no? Y en función del peso y la edad, nosotros les asignamos alguna etiqueta, ¿no? Que esta es la clase que la, que nos va a servir de, de guía para, para indicar si esa persona, por ejemplo, tiene o no tiene sobrepeso, ¿no? En el, en el, en el caso, en el caso de, de, de contexto del ejemplo que estamos manejando, ¿no? Y, pues, bueno, si tiene sobrepeso lo vamos a poner con una, con una, con una, con una B. Y si no tiene sobrepeso lo vamos a poner con una A. Y a partir de aquí nosotros ya tenemos una caracterización de nuestro problema, ¿no? Tenemos algunas características de esta información que nos sirve a nosotros para, para tomar decisiones, en particular a nuestro modelo de aprendizaje de máquina. Nosotros identificamos en este punto cuáles son las, los potenciales atributos a los cuales, o los cuales podrían servir para, para guiar esta clasificación. Y, pues, bueno, el problema llega cuando tenemos una nueva instancia, ¿no? Ok, llega una nueva instancia que tiene un cierto peso, que tiene una cierta edad. Y nosotros nos preguntamos, ¿esa, esa instancia tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso? ¿No? Las características que lo están describiendo lo van a llevar a una categoría a la otra categoría, ¿no? Entonces, para realizar este tipo de clasificaciones tenemos múltiples mecanismos. Aquí les voy a platicar de, de, de varios. Realmente no, no vamos a una introducción matemática a cada uno de ellos. De hecho, casi, casi no aparece ninguna formulita ni numeritas ni nada por el estilo. Este, la idea de esta introducción es platicarles un poquito la idea de cómo funcionan, qué ventajas tienen, qué características, en qué escenarios podemos nosotros utilizar, ¿no? Y, pues, bueno, como mencioné en la parte de la introducción, ¿no? Esto, esto de los datos es súper importante. Hoy en día podemos generar estos modelos de aprendizaje de máquina gracias a que tenemos una gran cantidad de datos disponibles. Eso ha sido parte de lo que he potencializado para una de las diferentes aplicaciones con las que estamos trabajando, ¿no? También quisiera hacer énfasis en que muchos de estos modelos están enfocados, o están basados, perdón, en estadísticas. Las estadísticas también es algo, es algo importante. Nosotros podemos tener factores que extraemos a partir de datos, como, por ejemplo, a lo mejor podemos considerar diferentes aspectos del estilo de vida y esos diferentes aspectos del estilo de vida. Hacemos una división por el tiempo de que una persona ha estado trabajando, por ejemplo, o que una persona ha estado alimentándose con cierto estilo de alimentación. Entonces, de forma que combinando estos atributos, nosotros podemos extraer atributos adicionales, ¿no? Entonces, hay dos aplicaciones muy importantes de aprendizaje supervisado. Uno es la clasificación, que es justo lo que estábamos platicando anteriormente, y otro es la regresión o predicción, ¿no? Entonces, primero vamos a platicar de la clasificación, que tal vez es una de las herramientas que más, o de las aplicaciones que más fácil nosotros podemos ubicar. El contexto en el que les voy a platicar es un contexto, digamos, de un banco. Y en este banco quieren ofrecer un producto hipotecario y tienen información de su base de clientes, ¿no? Y esa información de la base de clientes, pues, ya se imaginarán, ¿no? Tienen el saldo promedio que nosotros hemos tenido en nuestras cuentas, de cuántas cuentas tenemos, si tenemos tarjeta de crédito, la historia de crediticia que tenemos en nuestra cuenta de crédito. Y a partir de ahí, ellos podrían extraer algún tipo de información, como si nosotros somos, digamos, cliente A, con una alta posibilidad de pagar un crédito hipotecario, o somos un cliente G, con una baja probabilidad de pagar ese crédito hipotecario. E inclusive se podrían tener algunas discretizaciones de la base de los clientes que se tienen, que a lo mejor al banco le podrían servir como para establecer diferentes pasas de interés a cada una de las personas que podrían estar interesadas en adquirir este crédito hipotecario, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones más comunes, de hecho, que hoy en día se están efectuando. De hecho, si podemos ver algunos productos financieros que nos llegan a ofrecer, para ciertas características de la persona nos ofrecen una cierta tasa, ¿no? Entonces, muy probablemente están ejecutando atrás un análisis, utilizando modelos de aprendizaje de máquina, que les permite hacer esta clasificación de sus clientes, ¿no? Ahora, el segundo enfoque o aplicaciones donde se utiliza mucho el aprendizaje supervisado es en la regresión. Es, digamos, una palabra, digamos, elegante para referirnos a predicción. Tenemos otra vez nuestros individuos caracterizados por ciertas características, ¿no? Aquí está bastante genérico por ciertas características. Y queremos nosotros saber si estas instancias tienen algún patrón en particular, ¿no? En este caso, tenemos un modelo no lineal. Aquí es una línea que se está ajustando nuestro modelo de aprendizaje de máquina a nuestros datos en particular. Pero es muy común que, sobre todo cuando estamos viendo introducción, nosotros tenemos una línea, perdón, aquí no me sale enteramente tan bonita. Tenemos una línea, ¿no? En particular. Entonces, con esta línea nosotros podemos hacer predicciones de los datos, ¿no? Si, por ejemplo, si en el eje de las X tenemos el tiempo, nosotros podríamos, para un tiempo dado, ya una vez que tenemos nuestro modelo de aprendizaje, ya sea lineal o no lineal, podemos hacer una predicción, por ejemplo, de qué precio tendrá una acción en la bolsa de valores, ¿no? Que realmente es uno de los temas de investigación más explorados a raíz del impacto económico que tiene. Entonces, esto realmente es muy poderoso. Y hoy en día hay muchísimas, muchísimas aplicaciones en donde están explotando este tipo de información, utilizando ya sea modelos lineales o no lineales, ¿no? Que ahorita platicamos un poquito de eso de lineal y no lineal. Realmente tiene sus ventajas, sus desventajas, depende de los datos que nos estemos trabajando, que aquí también es algo a notar, ¿no? No todas las diferentes técnicas de los modelos de aprendizaje de máquina son para todo. Y todas tienen sus pros y sus cons, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de cada una de ellas y en qué contextos, inclusive yo mismo los he utilizado en algunos trabajos que he publicado y en qué contextos nuestros estudiantes en la maestría también lo han utilizado, ¿no? Pues aquí hay, pues, sí, me atrevo a decir que algunos de los modelos de aprendizaje de máquina supervisado más populares, ¿no? Esa es una de las técnicas más, más populares. Entonces, los árboles de decisión tienen una característica primordial que los hace muy poderosos y es que cualquiera los puede entender. Nosotros agarramos los datos, tenemos nuestro aprendizaje, nuestro modelo de aprendizaje de máquina en particular, un árbol de decisión y una vez que se lo presentamos a alguien, es muy fácil que ese alguien lo pueda entender, lo pueda interpretar. Súper fácil, sin necesidad de tener ningún conocimiento de cómo se extrajo ese árbol, cómo se entrenó el árbol de decisión. Simplemente al verlo, con eso ya puede hacer una interpretación de los datos y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es muy utilizado en la mente de los negocios porque permite una extracción de información, nosotros llamamos de caja blanca, ¿no? Te está diciendo exactamente de dónde salieron esos resultados que se están mostrando ahí y que aparte te van a permitir tomar una cierta decisión. Están los modelos bayesianos también. Estos van a entrar un poquito, pero están un poquito más abstractos. Básicamente están apoyados por probabilidades, ¿no? Esas son algunas características y se pueden caracterizar bien por probabilidades. Eso es el caso de los modelos bayesianos. Modelos de máquinas de soporte, de máquina vectorial, estos sí ya son mucho más complejos. Se requiere conocimiento de geometría, en particular algebra lineal, para poderlos interpretar. Y no se diga el caso de las redes neuronales. Las redes neuronales, de entrada, el nombre suena abrumador. Yo la primera vez que las escuché hace muchísimos años, decía, redes neuronales era algo así, para mí, como de otro mundo, ciencia ficción, ¿no? Y, pues, la verdad es que sí son muy poderosas. De hecho, creo que cuando dicen aprendizaje de máquina, en automático lo que viene pegado, si algo viene ahí, es redes neuronales, ¿no? Y hay muchísimos tipos de redes neuronales. Y, obviamente, como el nombre lo dice, tiene un cierto fundamento en función de lo poco que se conoce de cómo funcionan nuestras neuronales. Sin embargo, creo que es nada más una inspiración y ya cada vez se está avanzando en la investigación de cómo pensamos. Pues, sí hay, obviamente, una discrepancia grande con respecto a los modelos matemáticos que se llevan a utilizar para las redes neuronales y como la manera en cómo nosotros trabajamos, ¿no? Y también está este de cabicinos más próximos, que realmente es hacer algún tipo de predicción o clasificación, dependiendo en qué modelo o qué tipo de aplicación nosotros estemos utilizando, en función de cuáles son los que se encuentran más cerca de ti, ¿no? Tienes características, ¿sabes qué? Si yo tengo tal nivel de estudios y si yo tengo tal... tanta experiencia en el trabajo, entonces es más probable o menos probable que yo tenga trabajo o no trabajo dentro de una cierta área, ¿no? Entonces, digamos que todas las personas que tienen ciertas características probablemente tengan cierta tendencia a así conseguir trabajo y otras personas que tengan ciertas características probablemente tengan tendencia a no conseguir trabajo o no conseguirlo tan rápido o menos, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que hacen los cabicinos más cercanos. Entonces, básicamente se checa quién se parece a ti en función de tus características, ve la clase que tienen la mayoría de los que se parecen a ti y te asigna esa clase, ¿no? Entonces, también es muy utilizado, es relativamente sencillo entender por qué está obteniendo alguna clasificación, te está asignando una clase dentro del dominio en el que estás trabajando. Caso muy contrario, a lo mejor los modelos, veis, decían, máquinas de soporte de víctimas de ríos neuronales, no son tan directos en ese aspecto, ¿no? Ahora, esta es la única partecita que tiene una mini formulita que está por acá y es meramente para aprovechar, para platicarles un poquito de cómo trabajan estos modelos de aprendizaje de máquina en términos generales, ¿no? Tenemos una función objetivo que nosotros queremos minimizar. En este caso, ¿qué es lo que nosotros queremos minimizar? El error, ¿no? Estos son nuestros datos con diferentes características, tanto el eje X como el eje Y, que le llamamos aquí el objetivo, ¿no? Lo que nosotros queremos predecir, ¿no? Queremos predecir cuál va a ser el valor de la acción para un determinado tiempo. Entonces, le damos un valor X que podría representar el tiempo y lo que nos daría nuestro modelo es cuánto valdrá esa acción en el futuro. Entonces, ok. Entonces, de este lado tenemos graficada nuestra función de error y, pues bueno, ahí tenemos un poquito de matemáticas. Sacamos la derivada de la función de error y nosotros podemos utilizar técnicas que le llaman de gradiente descendiente donde estamos buscando ese punto donde el error se hace cero, ¿no? Donde nuestros datos se ajustan, o nuestro modelo se ajusta a nuestros datos. Y si podemos ver en esta pequeña grafiquita, lo va haciendo de una forma iterativa, lo va haciendo de una forma iterativa. Entonces, es muy común esto. Los datos van guiando cómo nuestro modelo de aprendizaje de máquinas se va ajustando a los datos. Entonces, le decimos, oye, ¿qué pasa si lo ponemos aquí? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estoy de los datos? No, el error es muy grande. Ok, entonces, ¿para qué dirección me acerco? ¿Le hago hacia arriba o lo hago hacia abajo? Ah, pues para eso necesitamos la derivada, que es una razón de cambio, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Te estás acercando o te estás alejando. Entonces, nosotros podemos determinar o decir nuestro modelo, vete hacia arriba o vete hacia abajo. Y así lo vamos guiando hasta que llegamos a un punto donde tenemos un error o aceptable o cero idealmente, ¿no? Entonces, es un proceso iterativo. Es un proceso de aprendizaje de máquinas, sobre todo para las redes neuronales. Y aquí lo que tenemos realmente es una red neuronal de una sola neurona que se llama perceptron. Pero, bueno, creo que lo más importante que se deben de llevar aquí es que es normalmente un proceso iterativo, sobre todo en el caso de las redes neuronales, donde vamos nosotros ajustando estos modelos, ¿no? Este es un ejemplito de los cabecinos más próximos o cercanos. No supe en realidad cómo traducirlo, cuál era el título más adecuado. Y aquí, como les comentaba, tenemos diferentes características. Clase 1, clase 2, clase 3 son como, digamos, a lo mejor, basándonos un poquito en el contexto de los bancos, a lo mejor, en el caso del hipotecario, a lo mejor clase 1 son aquellos que seguro te van a pagar al banco. El clase 2, bueno, van a pagar, pero se van a atrasar un poquito. Y clase 3 probablemente se van a atrasar un poquito más, ¿no? O en algún punto se corre el riesgo de que el cliente no pague el crédito hipotecario. Entonces, tanto los diferentes ejes son las diferentes características que podríamos llegar a tener. Como les comentaba, los bancos tienen datos de nuestro nivel de estudios socioeconómicos, nuestra edad que tenemos, tienen ingresos y egresos. Entonces, estas gráficas, estos ejes podrían representar estos, la ubicación de cada uno de nosotros. Y lo que tenemos aquí, en las X, los triangulitos y los circulitos, realmente son las diferentes personas donde están ubicados, ¿no? Y la información que da nuestro modelo es, ok, llegó un nuevo dato, ¿no? En este caso es este que puse aquí yo con un símbolo de interrogación. Este nuevo dato va a ser de las crucecitas, de las bolitas o de los triangulitos. Ah, pues vamos viendo cuáles son los que están más cerca. Los que están más cerca, en función de las características que se están tomando en cuenta, son los triangulitos. Entonces, va a ser parte de la clase 3, ¿no? Entonces, es una manera relativamente sencilla de poder nosotros identificar los nuevos datos, ¿no? Etiquetarlos, darles una clase en función de sus características. Y este es el árbol de decisión. De hecho, este árbol de decisión está basado o lo cree en función de información que extrajimos nosotros de la ONU, de identificadores socioeconómicos, y lo hicimos para determinar una caracterización de los diferentes países en términos de sus características socioeconómicas con respecto a la corrupción, ¿no? El nivel de corrupción que se tenía. De hecho, fue un trabajo que llegamos a publicar, y les pongo la referencia. Y está muy padre porque esta caracterización nos indicó, bueno, sabes que el número de escolaridad de las personas es importante para tomarse en cuenta. De hecho, lo considero como uno de los atributos más importantes. También el involucramiento de la mujer en la economía también es algo importante, ¿no? Muy importante dentro de esta investigación. Entonces, nosotros tenemos en realidad algo que nos va a permitir ir como tomando decisiones en función de la relevancia relativa de los datos, ¿no? Obviamente, para medir la relevancia relativa, tenemos ahí algunas métricas que son, digamos, un poquito matemáticas, que en particular, en este caso, utiliza una que se llama ganancia de información, que hables más adelante, les explico un poquito de eso. Y así con esto vamos nosotros creando cada uno de los nodos de nuestro árbol y nos vamos diciendo, bueno, ¿tiene tal nivel educativo, sí o no? Si es no, entonces verifico cierta característica. Si es, sí, verifico otra característica. Así hasta que llego hasta una clasificación, que serían estas nuestras hojitas, que le asigna una etiquetita, ¿no? Ah, ¿sabes qué? El nivel de corrupción que tiene en tal país en función de los datos que tenemos, es tal, ¿no? Entonces, están muy padres, como les comento, esto lo puede interpretar cualquiera y al poderlo interpretar cualquiera, le damos una herramienta muy importante a los tomadores de decisiones en el diseño de políticas públicas, ¿no? Ok. Eso es con la parte de aprendizaje supervisado, ¿no? Que hablé mucho. Donde tenías ahí un profesor que te estaba dando una clase y que te está guiando, ¿no? Hacia dónde tienes que ir. En el caso de no supervisado, es diferente porque aquí no hay una clase. Solo tienes datos, ¿no? Aquí tenemos nosotros nuestros datos. Aquí no están los ejes, pero es exactamente lo mismo que teníamos acá. Tenemos un eje y acá tenemos otro eje. Ay, qué líneas están. Están chocas. Perdón por ello. Entonces, tenemos estos datos y lo que trata de hacer este aprendizaje no supervisado, al no tener unos datos, es encontrar una estructura subyacente de ellos. Aquí, bueno, nosotros tenemos unas capacidades cognitivas, ¿no? Nosotros podemos ver que sí, hasta cierto punto hay ciertos grupos bien definidos, independientemente de las características que tengamos, ¿no? Aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo y aquí hay otro grupo. Sin embargo, nosotros lo sabemos porque nosotros estamos haciendo un proceso cognitivo, pero la computadora no. Entonces, la computadora no lo conoce y el trabajo de la computadora es identificar estos grupos, estos cúmulos que están realmente caracterizados, ¿no? En este caso es un ejemplo bastante sencillito. Tenemos solo dos dimensiones, pero se imaginarán que la información que se recolecta de nosotros es muchísima. Entonces, realmente esto trabaja en n dimensiones, en 10, 15, 20, 30, 40, 50 dimensiones fácilmente. Y no es tan obvio determinar estos cúmulos, ¿no? Sin embargo, se han desarrollado algunas técnicas. Una de ellas es el K-means o K-medias, que se llegue a traducir donde tenemos un número potencial de clases que podrían existir y aquí las tendría que encontrar. Y se trata de minimizar la distancia que se tiene de cada una de ellas. De hecho, lo arranca así a lo anteriormente. Con respecto a los datos, con respecto a los centroides de las potenciales clases, ¿no? Y poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, dice, ok, estamos aquí, ¿qué tanto se acerca de esto? Ah, pues, se acerca, se acerca mucho. Entonces, ¿y hacia dónde se acerca? Se acerca hacia acá. Entonces, poquito a poquito se va asignando cada uno de los nucleoides que nosotros definimos aquí. Y llega el punto hasta donde lo asigna. Y a partir de aquí ya identificó nuestros cúmulos. Y ahora se le pasa a alguien que toma la decisión, ¿no? Ok, están estos tres cúmulos, ¿qué significará? Es información importante. Encontramos estas caracterizaciones de nuestra base de datos. Y ahora, tu tomador de decisiones, ¿qué puedes extraer de ahí? Entonces, este es un poquito un proceso más, digamos, inductivo, si lo podemos decir de alguna manera. Tiene alguien que interpretar. Sin embargo, encuentra patrones que antes no se conocían, ¿no? En particular. Algunos otros mecanismos hay, bueno, tal vez el más conocido es el CAMIN. Sin embargo, hay muchísimos más para trabajar y detectar estos clústeres o conglomerados, grupos de datos. Y está este otro de reglas de asociación. Reglas de asociación también es muy potente. Inclusive, a partir de los datos, por ejemplo, de un supermercado, tú podrías determinar cuáles son los datos que, cuáles son los productos que la gente se lleva, por ejemplo, si se lleva en conjunto, ¿no? Por ejemplo, si yo compro pan de caja, probablemente también compre crema. Y probablemente también compre jamón. Entonces, estas reglas de asociación están en esa información, ¿no? Si compras algo, probablemente vas a hacer unos sándwiches. Y esos son muy, muy potentes, ¿no? Aquí el ejemplo que les voy a plantear es en particular de un algoritmo llamado Priory. En este caso, nosotros extrajimos algunas reglas. Sí, entonces, también esa parte es muy bonita. Estas reglas, sí, entonces, lo podemos plantear así como si se lleva pan de caja, entonces va a comprar crema, ¿no? Entonces, esa parte es así como muy, muy interpretativa. También por eso son tan utilizados y son tan potentes porque les dan mucha información, es muy claro cómo están los datos. Y obviamente esto tiene un significado estadístico, ¿no? Esto es porque sí, efectivamente, un gran porcentaje de las personas que compraron pan de caja llevaron crema, ¿no? Entonces, esta parte sí se extrae. Y nosotros, en este caso en particular que les estoy presentando aquí, lo que obtuvimos son una caracterización de eventos, ¿no? Está muy interesante este proyecto porque está dentro de un contexto de psicología. Entonces, tuvimos algunos datos de entrevistas que les realizaron las personas y les pidieron caracterizar un evento que era emocionalmente importante para ellos. Me gradué, ¿no? Una persona muy cercana a mí está enferma. Ese tipo de eventos, ¿no? Muy, muy importantes. Y le preguntaban algunas cuestiones como, ah, ok, ¿fue algo predecible para ti? Ah, sí, fue predecible para mí. Entonces, pues sí, estuve triste, pero no tan triste. Si fue, no, si fue sorpresivo para mí, pues, estuve muy triste, ¿no? En particular. Entonces, teníamos estos datos y nos permitió caracterizar estos eventos y a partir de ahí determinar cuáles eran las emociones que las personas estaban emitiendo con respecto a ese evento, ¿no? Y aquí se combinó un poquito con inteligencia artificial para poder extraer estas reglas que nos permitieron hacer un modelo muy interesante, ¿no? Entonces, en estos trabajos de aprendizaje de máquinas, ya se ha supervisado o no supervisado. Hay algo que no podemos nosotros quitar de nuestra mira, ¿no? Podríamos nosotros hacer unos expertazos en el modelo, cualquiera que este sea, y sentirnos muy, muy, muy cómodos moviendo los parámetros, configurándolos, construyéndolos. Sin embargo, nada de esto es posible si no tenemos un tratamiento de los datos previo. Independientemente del modelo con el que nosotros estemos trabajando, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que no quería dar la plática esta sin mencionarlo. Y uno de los aspectos a considerar es que no todo es relevante. Eso es algo importante. Tienes la caracterización de un dato, de una persona, y a lo mejor para el caso de la asignación o no de un crédito hipotecario a una persona, pues a lo mejor podría tener datos, voy a decir una trivialidad, de cuál es mi color favorito. Entonces, ese mi color favorito simplemente no tiene ninguna relevancia para la función objetivo, que implica decirme si me van a dar o no me van a dar el crédito y a qué tasa me darían el crédito. Entonces, ese tipo de características podrían ser relevantes. Yo dije una trivialidad, sin embargo, hay algunas otras cuestiones que podrían ser relativamente importantes. A lo mejor la antigüedad que tengo yo ante el banco como su cliente, a lo mejor eso uno dijera, ¿sabes qué? A lo mejor eso sí es efectivamente relevante, ¿no? La antigüedad, ¿por qué no? Sin embargo, hay algunas técnicas que nosotros utilizamos para determinar si sí aporta o no aporta a la ejecución o a la creación de estos modelos, ¿no? En algún punto podría, podría inclusive meter ruido en nuestro modelo de aprendizaje de máquina y hacer más complejo la toma de decisiones y, por tanto, emitir un resultado erróneo, ¿no? Hay algunas técnicas muy sencillas que se pueden utilizar. Una de ellas es la correlación, ¿no? Si tienes dos datos que son altamente correlacionados, entonces simplemente quítalos, ¿no? A lo mejor vamos a decir dos criterios. A lo mejor nivel educativo versus ingreso, a lo mejor vamos a suponer que tiene una correlación de punto 9, es altamente correlacionado. O sea, no necesitas los dos datos. Con uno de ellos que utilices es más que suficiente. Esa es la verdad. Tu modelo lo puedes crear más rápido y no metes ruido, ¿no? Y el otro es ganancia de información. La ganancia de información nosotros la podemos explicar como, imagínense, toda la base de datos está llena de personas que ya tuvieron un crédito hipotecario antes. Todas, 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 todos los créditos, todos los créditos que se van a estudiar para ver si les asignan o no un crédito hipotecario, todos ya tuvieron un crédito hipotecario antes. Entonces, ese es uno de los datos que ya automáticamente no aporta nada, porque si todo el mundo tuvo un crédito hipotecario, entonces el hecho de que hayan tenido un crédito hipotecario carece, ya no te da más información. Ya, ya lo puedes quitar porque no, no te va a aportar nada, ¿no? Si tuvo un crédito hipotecario es más probable que le dé o no un crédito hipotecario. Ya carece de sentido porque en este caso todos los datos que tienes, todos son de un crédito hipotecario. Caso contrario, si algunos sí tienen y otros no, o no, otros no han tenido crédito hipotecario, ahí sí te aporta información. Ya puedes decir, ah, ok, pues aquí sí puedo discernir cómo les ha ido a los que no han tenido y cómo les han ido a los que ya tuvieron, ¿no? Entonces, con eso puedes extraer un poquito de información y verificar si sí efectivamente aporta a tu modelo o no. Otro tipo de tratamiento que se hace a los datos es la discretización. No es otra cosa simplemente como tener algún tipo de categorías, ¿no? En lugar de tomar, por ejemplo, la edad del 0 al 110, simplemente los clasificas entre niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Eso podría en algunos casos ser más útil o podría, ¿no? Hay que hacer experimentos para la creación de estos modelos. También nosotros tenemos algunos problemas cuando trabajamos con atributos nominales. ¿Qué son los atributos nominales? Precisamente las categorías, ¿no? Por decir, ¿dónde nació uno? Naciste en Michoacán, naciste en Baja California. ¿Dónde nació uno? Es un atributo nominal, categórico. Y esos requieren un tratamiento especial. La mayoría de los modelos de aprendizaje de máquina. No voy a entrar mucho en detalle a ello porque es relativamente un poquito complejo. Solo que sí quiero hacer énfasis en que atributos nominales deben de tener un tratamiento adecuado para que no metan sesgo en la creación de nuestro modelo, ¿no? Las otras tienen que ver con escalar y estandarizar nuestros datos. Y esto es a raíz de cómo funcionan matemáticamente muchos modelos, ¿no? Los modelos asumen que tienen un comportamiento de los datos estandarizado, que sería como este que está por acá. Entonces, en ese caso, para ese tipo de modelos, nosotros tenemos los datos que están distribuidos de esta manera. Nosotros forzosamente tenemos que, para utilizar ese tipo de mecanismos, forzosamente tenemos que realizar un proceso de estandarización para que nosotros podamos tener datos confiables. Y el otro es el escalamiento. Este es mucho más fácil de explicar y de entender. Dado que, pues, tenemos a lo mejor diferente, una diferente escala, ¿no? Por decir, la edad podríamos tener hasta 110. Sin embargo, el hecho de que tengamos la edad hasta 110 podría meter ruido en algunos mecanismos. Por ejemplo, en el que teníamos de los cabecinos más cercanos, si tenemos edad que va del 0 al 110 y tenemos, si han tenido o no han tenido rédito hipotecario que va del 0 al 1, podría meter ruido porque son diferentes escalas, ¿no? Uno se va a ir hasta acá y el otro se va a ir nada más hasta acá. Entonces, sí mete un cierto ruido. Entonces, lo más conveniente es hacer un tipo de escalamiento y que todos estén de 0 a 1. Se conservan las características de los datos, ¿no? Entonces, sí es algo importante que tenemos que tener ahí nosotros en cuenta, ¿no? Ahora, con esto, quiero introducir algunos de los proyectos que hemos realizado en la Universidad de Ciencias de Computación, tanto los profesores de la facultad asociada como los estudiantes. De hecho, cada uno de los proyectos que estoy presentando aquí fue realizado por los estudiantes supervisados por los profesores. Y todos son en el proceso de, todos son en el contexto de aprendizaje de máquina y algunos súper, súper interesantes. Aquí simplemente les estoy mostrando aquellos que tienen que ver con aprendizaje de máquina. Tenemos también de otro estilo de proyectos. Está este, donde tenemos un contexto de cómputo de la nube, ¿no? Ya ven que ahorita todo es la nube. ¿Y qué es la nube? En realidad es como renta de computadoras. Lo podemos simplificar así, ¿no? Yo rento una computadora. En lugar de comprarla, yo la rento. Eso es la nube, ¿no? Cuando entramos a un sitio web que, de alguna red social, por ejemplo, esa red social en algún lugar tiene su servicio web y lo tienen en la nube y normalmente están pagando por tenerlo allá, ¿no? Es un modelo de renta muy utilizado hoy en día. Entonces, estos modelos, la renta de estas computadoras, tienen un modelo económico abajo, ¿no? Oferta y demanda. Oferta, si de repente cierta computadora muy poderosa es muy solicitada, automáticamente va a subir de precio. Si es poco solicitada por las personas, va a bajar de precio. Entonces, estos son modelos económicos muy, muy interesantes, ¿no? Y que lo podemos mapear directamente, ¿no? Si algo es escaso y todo el mundo lo quiere, pues automáticamente, boom, sube. Y si algo a lo mejor es muy popular y ya nadie lo quiere, va a bajar de precio, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos aquí unos modelos de aprendizaje de máquina, ya un poquito que entran en el dominio de aprendizaje de máquina profundo, que ese es otro tema para horas y horas. En particular, unas que utilizaban el concepto de memoria, ¿no? Tener una memoria de corto plazo, pero que se tome también en cuenta a largo plazo. Y aquí utilizamos también máquinas de soporte vectorial para poder hacer esta predicción, ¿no? De qué punto nos conviene rentar una cierta computadora cuando, obviamente, cuando está en el precio más bajo para poder nosotros ejecutar nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, es un trabajo que realizó Aarón Sánchez en el 2018. Este está también súper padre. de justicia algorítmica, ¿no? Resulta que, les platico un poquito el contexto de dónde viene esta investigación. En Estados Unidos estaban utilizando, están utilizando, algoritmos de aprendizaje de máquina para determinar si una persona va a seguir un proceso legal adentro o fuera de la cárcel, ¿no? Obviamente, es altamente importante. Y resulta que estos modelos de aprendizaje de máquina tenían un cierto sesgo a raíz de características del individuo que no tenían absolutamente nada que ver con la legalidad. A raíz de esas características, automáticamente, por decir, tu nombre es fulanito, exactamente nada más por eso, tenías más probabilidad de llevar el proceso legal dentro de la cárcel. Entonces, obviamente, esa es una característica que la persona no puede cambiar y, obviamente, ahí hay una injusticia que no se debería llevar a cabo. Entonces, afortunadamente, se dieron cuenta de eso que estaba pasando y se están desarrollando hoy en día técnicas para crear los modelos que estén libres de esos sesgos y que realmente sí sea algo justo para ellos, ¿no? Entonces, en particular, aquí el algoritmo con el que se enfocó o que utilizaron para demostrar que sí, efectivamente, podían obtener cierta justicia en la creación de estos modelos fueron los Random Forest. Les platicé yo del arbolito, del decision-free, del árbol de toma de decisión. Este Random Forest, hagan de cuenta que son muchos arbolitos, ¿no? Y toman en cuenta la opinión de todos los arbolitos para emitir una solución, ¿no? Entonces, es otro mecanismo de aprendizaje de máquinas muy utilizado y de un trabajo muy interesante realizado en particular por Bernardo García muy recientemente. Y este es otro trabajo otro trabajo realizado por una columna de los estudiantes, el caso de Lorena Mejía. Y en este caso, el contexto de este proyecto es aprendizaje de máquinas con privacidad. ¿A qué vamos con esto, no? Da un poco de miedo porque ahorita yo estaba mencionando, tienen datos de nosotros, tienen datos de todo de nosotros hoy en día, vamos a estar recolectando. Son datos muy sensibles para nosotros, ¿no? A lo mejor alguien no quisiera que se conociera cuál es el histórico de películas que ha visto en alguna compañía de streaming, ¿no? Entonces, si no, si no quieres que lo conozcan, pues, es algo complicado porque con esta información nuestras, estas empresas que la tienen, la llegan a vender a terceros, ¿no? Para que terceros la exploten o ellos mismos la utilizan. Entonces, probablemente los mismos, algunos empleados podrían acceder a esa información y eso, eso obviamente, independientemente que no se haga pública, que se maneje de una forma entre comillas privada, pues, puede ser algo sensible que probablemente a muchos de nosotros no nos gustaría, ¿no? Entonces, el trabajo que realizó Lorena en particular es cómo meterle un poco de ruido a estos datos, ¿no? De forma de que sí tienes datos que podrían estar caracterizando personas, que es lo que trato de enfrentar aquí con estos monitos que están aquí, y de repente le metes un poquito de ruido, algo que haga que sí, ok, ahí están los patrones, pero los vamos a sacudir un poquito de forma de que cuando alguien lo vea no esté viendo nuestra lista histórica de películas que hemos visto, sino simplemente pues algunos números, ¿no? Tienen el patrón subyacente, todavía están ahí, pero son simples números que ya no es tan fácil extraer que por lo que nosotros vimos, ¿no? Entonces, es algo muy padre en particular para demostrar su enfoque utilizó Regresión Logística que tal vez es una de las técnicas más simples, pero también igual muy poderosa de aprendizaje de máquina o de aprendizaje estadístico que también se le llega a conocer, ¿no? Y está este otro de lectura de comprensión que realizó Fernanda Mora en el 2018, está súper padre, aquí también utilizó Random Forest y lo que está o lo que realizó realmente es algo muy, muy complejo y obtuvo sus resultados, ¿no? Es darle a la computadora la capacidad de poder responder preguntas en función de texto es algo yo creo que muy, muy poderoso. Por ejemplo, ahí está una descripción de cómo funciona la lluvia, ¿no? Y se le realiza en función de esa descripción una pregunta abierta, la pregunta es abierta, ¿no? ¿Qué es lo que causa la precipitación? Entonces, y el laborismo tiene que decir, no, ¿sabes qué? La gravedad y lo tiene que deducir de esto que tenemos nosotros aquí, entonces, imagínense eso, es como darle hasta cierto punto esa capacidad de verdaderamente aprender a los lectores. Se han hecho grandes avances de esta área y, bueno, este trabajo tiene que ver con procesamiento de lenguaje natural y, no, la verdad, está muy padre. Igual utilizó este mecanismo de bosques aleatorios, es muy, muy, muy potente. De hecho, casi, casi es algo así como cuando estás metiéndote en aprendizaje de máquina. Es uno de los que debes de probar, es Random Forest, es definitiva, ¿no? Y, pues, bueno, con eso, con eso termino, termino mi plática. Ha sido todo un gusto estar aquí con ustedes y encantado si alguien tiene alguna pregunta de los trabajos que hemos realizado o de los mismos modelos que estuve introduciendo y con todo gusto lo voy a responder. Gracias.